Podrás vivir con quien tú quieras Podrás soñar en otros brazos Siempre tendrás tú mi cariño Siempre tendrás todo mi amor Y nunca vuelvo a molestarte Aunque me duela el corazón Cuando me mires cuando pases No me tienes que saludar No tienes que muy bien comprendo Pero no te dejo de amar Aunque tus ojitos me nieguen Esas miradas de soñar Fuiste la más hermosa en mi vida Ay mi amorcito traicionero Aunque tú me haigas abandonado Pero yo todavía te quiero Ay mi amorcito traicionero Nunca te dejaré de amar Fuiste la más hermosa en mi vida Ay mi amorcito traicionero Aunque tú me haigas abandonado Pero yo todavía te quiero Ay mi amorcito traicionero Nunca te dejaré de amar